La runa de tumbas, activar, paga un hueso para crear un esqueleto en tu mano, me imagino que no podes hacer esto in eternum, todo el tiempo Porque si yo tengo 3 huesos, creo 3 esqueletos, los esqueletos no tienen costo, o sea yo los creo y entra en pelea Cuando mueren se convierten en huesos O sea yo crearía esqueletos, mueren, creo esqueletos, mueren O por ahí si yo no estoy viendo la falla en la mecánica, ojo Banshee, eh Bola de ardillas, amo esto, al final del turno del propiedad, bola de ardillas se mueve en la dirección inscrita en el sello y deja una ardilla en su antiguo espacio No pego una mierda, pero me gusta Las cartas se han ido de mi colección, ah, otro más tengo Pues me cago por la diferencia, mascota del faraón De nuevo un montón de huesos, de nuevo artillero, de nuevo grizzly, apa Óbolo roto, es la otra mitad Y tiene la habilidad de espinas, bien Las cartas se han ido de tu colección, excelente ¿Cómo? ¿Batería baja? No... Ah, bueno Que cara... Batería totalmente cargada Ok Ah, es nuestro querido compañero el acto 1 Ah, acá nos quedamos en la última grabación que fue donde puso el juego y lo abrió por primera vez Creo que tengo que enviarlas A ver qué Para quien me preocupa Es un poco formal Hola ahí Exclamación point Mi nombre es Luke Carter y soy un fan de cartas de cartas de colectivo Si habéis visto mis videos de YouTube, sabéis lo apreciado que soy de los mercados que me han enviado durante los años Así que fue una gran sorpresa saber que hay una versión digital de inscripción Creo que quizás uno de mis fans me preguntó y me guardó una copia en las cerdas cerca de mi casa En cuanto a la investigación, por ejemplo, no he podido encontrar ningún registro de este juego ¿Es este algún tipo de hoax elaborado? No No sabía que la traducción de hoax era... Pulp ¿Alguien traje de este juego? ¿Es este algún tipo de hoax elaborado? El juego no parece como el trabajo de un pranksster Al menos parece profesionalmente hecho Estoy både puzzled y emocionado por esta descubrimiento Toda la información que puedas proporcionar sería mucho apreciada Gracias, Luke Carter Ok Bien Bien Set Set Ok Bueno Básicamente puso el juego Dijo A la mierda No sabía que existe un juego Para la PC Para la computadora En ese disquete que está ahí la disquetera Y le mando un mail a la compañera diciendo Che ¿Tipo alguna explicación al respecto? Hey Card Gamers Soy TheLuckyCarter Y esto... Bueno Es un poco de un video extraño Es un poco de una pregunta Es un poco de una pregunta Es un poco de una pregunta Como he aprendido I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription I've been Filming myself playing it And... It's weird Guys I don't want to get in any hot water by showing the footage But... Can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game I have been looking online for days and I cannot find a word about it I reached out to the publishers hoping maybe they would get back to me But... But... As a fallback We've got you beautiful viewers Hopefully dig up something Um... That's it That's the video today guys Uh... Thank you so much As always And... Oh yeah Uh... What the fuck is the... C... 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 What the fuck is the... No se si dijo card o cartridge Que pongo el cartucho o la carta Esto es algo que si yo lo pongo en algún... Osea... Esto es binario Osea... Esto se puede traducir en... En letras Exactamente Que carajo dirá acá, no? Después igual esta imagen seguro está además el video después del menú principal me lo muestra Después voy a buscar Tienes conversores binario a... Como se llama? No es hexadecimal es a... A ASCII Y a la mierda A ver Mr. Carter We have received your requirement regarding a digital version of our Intellectual Property Conscription We can assure you that no such software exists in the official platform However, if you have indeed come into possession of a proprietary game for new hardware You are compelled to return it to us under the Compute Fraud and Abuse Act The hardware will be considered stolen if it is not returned to us within a reasonable timeframe Please carefully package the hardware and paste the attached shipping label to the front of the box You email the package at a local post office We would like to avoid taking legal action In your case So please do not delay the return of the proprietary software Sincerely, GameFoodApp, customer, happiness... Te van a agarrar What the fuck? Exactamente Fue genial Carnoffel 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 A Carnoffel A Ello dice What the fuck is car? Ah, es verdad, claro Porque dice What the fuck is car? Tiene sentido que sea carnoffel Tiene sentido que sea esa la palabra Dios sabe que carajo es, ¿no? Necesito escuchar esa parte en particular nada más Sí, 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 la pregunta es ¿No te deja adelantar desde acá? No La palabra me hace triste Es lo que es Eso es Es el video de hoy, chicos Muchas gracias, como siempre Y, eh... ¿Qué diablos es el carna... Sí. ¿Qué diablos es el car... ¿Qué carajo será realmente el carna... ¿No? A ver. Hermoso, hermoso. Casi me hace llorar en el minuto 7. Me llegó al corazón este video. Uh. Creo que esta mujer es de... Gamefuna. Ella vino a mi puerta ayer y no le respondí. Esta vez voy a grabarlo. Tres tiros en la frente o se lo llevan. Ahí. Bolsa en la cabeza. ¡Hola! Hola. Yo soy un disco de la copia para un juego que se llama Inscripción. ¿Tienes que compraría una copia de ella, alguna vez? Uh. ¿Se suena familiar? No. ¿No? No, no, no sé nada sobre eso. ¿Inscripción? Sí. No, no creo que así. ¿En serio? Porque, um, aparentemente nos ha enviado a la cara. No, no sé nada sobre eso. Tú eres, uh, Luke Carter, ¿verdad? Oh. ¿Sabes el LuckyCarterGmail.com? Sí. Uh, ¿sabes? Eso es, uh, I am Luke Carter, pero eso no es mi email adresa. Porque, uh, I just noticed because I've seen your videos. Oh. Ah, pero qué casualidad. Oh. Bueno, gracias por ver. Sí. Escucha, uh, ¿sabes dónde vivo exactamente? Mi abuela me dio tu adresa. Ah, ok. ¿Y cómo te vas a pasar a la parada? Es un montón. Entré. Ok, Luke. Um, voy a darme mi cartón de negocio. Y si te recuerdas de nada, nada de todo, por favor, dame una llamada. Oh. ¿Ok? Lo que se hace. Y nunca más volver a ver a Luke. Ay, mirá la cámara. Con miedo. ¿Qué? ¿Qué? Es hermoso. Igual me parece que acá al principio también había otro, ¿no? A ver. Cuando ella va a decir su nombre. A ver. Ahora, hola, ¿qué tal? Soy. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está. Soy eso. Que Dios sabrá qué es eso, pero soy eso. Bueno, acá prepárense porque el sonido no va a ser nada agradable. Estoy esperando que en algún momento de estos videos salga algo. O capaz que esté hecho a propósito. Que seguramente sea el caso. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today I'm opening Secrets of Legendaria. Hoping for that sweet, sweet foil Balamere. ¿Qué? ¿Qué pasó? Encima en el último video es de error también. Me voy a poner una vez más. Solo bajo la esperanza de que de repente sea como... Ah, mirá, hay un culo o algo. No sé. No. Listo. ¡Wow! ¿Dejar de explorar las imágenes? Sí, por favor. Ah, y de una volvió el juego. O sea, es como que el juego... Tiene archivos de una grabación dentro del mismo juego. Hacía mucho tiempo en donde no había un juego tan, entre comillas, simple que tenía un lore tan genial. Básicamente genial. A ver. ¿Qué nos falta? Creo que nos faltan solo los dos escribas, ¿no? Sí, tenemos al escriba... Al escriba... No sabía que podía venir acá. Ah, este es el médico. El loco este que une cartas. ¿Nos has encontrado? ¿Esto es bueno? Esto es bueno. Necesitamos, necesitamos... Necesitamos duplicados. ¿Ves el diagrama? Dos de esos. Gracias. Ah, no. Me vas a unir las dos cartas que yo quiera. Ok. Ni se me ocurrió ir nunca al hongo de acá. En mi vida. Entonces. Bueno, entonces ya tenemos dos de cuatro escribas. Acto dos. Habíamos... Ponle... Que a la mitad. Ponle. Este me encantó. Pescamos un tiburón con la foto de carnada. Y tenemos la carnada acá. O sea, podríamos haber puesto la carnada. Pero bueno. Resultó gracioso. Bien. Acá no habíamos encontrado nada más. Me impresiona como la tanza no se corta. Es mágico. Bien. Encontramos este cuarto secreto. Con Dios sabe quién. Pero creo que está... Está referido al lore del... Fíjense que en el juego siempre se habla de que hay el acceso a los viejos datos. The old data. Parece que va por ese lado. Seguramente sea algún conocido de un desarrollador. Pero... Lo quisieron poner para ese lado del lore del juego. De la historia. Bien. Vencimos por supuesto al pescador. Atrapamos al conejito. Sacamos la piel. Y acá encontramos otro cuarto secreto en donde está... Por supuesto. Adivinen quién está. La bruja. La que nos tallaba en el acto 1 todas las esculturas que nos dejaban que, no sé, las ardillas cuando sacrifico no mueran, etc. Que no nos dijo nada más. Entonces, ya habíamos terminado con Leggy. Acá habíamos encontrado un tentáculo. Acá estaba el trébol. Acá estaba el tentáculo. Acá hay algo raro. Porque yo hablo con el pescador y me dice... La última es que a teoría un pescado antiguo. Pez bueno. Ganó el dragador. Ganó a Go. Ganó a Casey. Pez bueno. ¿Será que puedo extraer una carta de pez antiguo? Leggy, ¿estás loco? ¿Quieres que los contendientes como tú...? Ah, yo tengo acá la camarita como... Ahí está. Eh. Quiero usar a los contendientes como tú. Como si fueran sus juguetes. Sí, el acto 1 fue eso. Básicamente. Lo que estoy más perverso, creo que os hará... Que os va a gustar. Ah, sí. Procura usar una mezcla de distintos tipos de cartas en tu mazo para aprovechar al máximo tus huesos, sangre y energía. ¿Quién diría? Generalmente te dicen que no mezcles muchas cosas en el mazo porque es menos probable que logres hacerlo funcionar. Pero... No sé yo. Capaz es el campeón mundial de cartas y yo no lo sé. Pero está haciendo un puente. Vencimos a Grimoria. La vencimos, ¿no? A ver si tengo la misma pensación. Sí. Vencimos a Grimoria también. Elegimos el mazo de Leji. Para ser exactos elegimos el de Leji. Ah, yo podría comprar dos de estos y hacer la fusión que me pide, ¿no? ¿A qué me refiero con la función que me pide? ¿De qué nos dimos cuenta también? Nos dimos cuenta de un pequeño detalle. Este, aunque está acá, literalmente, ¿se acuerdan? Son los hermanos que nos hacían mezclar cartas. Bueno, hermanos, ¿no? Como que es uno con dos cabezas. Acá está. Y nos pide que le traigamos dos cartas de... Este es el sepulturero. Creo que todas las cartas que piden son cartas que podemos comprar, ¿no? Sería bastante cómodo. Las cartas que tengo, sí, mira. Te voy a mostrar el mazo en exclusiva. Cinco ardillas, así, de una. Pues empecé con un mazo bestia. Agarré el mazo de Leji. La gata. Para evitar tener más ardillas. El guapiti cervatillo. Es el guapiti este que al turno se convierte en un 2-4, si no me equivoco. Dios mantis. Me parece hermoso porque un sacrificio pega en tres el frente y a los costados. Son tres de daño. Es hermoso. Crocal. Me gustó por una cosa nada más. No te lo matan. Porque todo el tiempo se vuelve a meter al agua. Sirve mucho cuando el enemigo tiene algo que bloquea o que tiene uno de vías. Le ganas por desgaste con este. Es lo único. Y me da energía, que es importante, porque también tengo algunos robotitos. El lobato. Lo mismo que el sabatillo. Un turno se convierte en 3-2. Sahueso. No sé por qué tengo el sahueso acá, pero está. Madriguera. Extra. Por si necesito en un turno tener dos sacrificios, pongo la madriguera con un sacrificio y pongo un conejo. Y convierto un sacrificio en dos. Aparición. Hermosa forma de utilizar huesos. Dos. Es una 3-1 que ataque y muere. Por tres huesos. Excelente.